Esta es una presentación creada por Carla Monserrat Quijas de la Escuela Emperador Cuauhtémoc, del Grupo Primero de Los manglares son los bosques pantanosos que habitan donde se mezcla el agua dulce con el agua de mar Toma el nombre por el árbol originario de allí La importancia del manglar a nivel del ecosistema proveen a los humanos un equilibrio contra las inundaciones Algunos animales en peligro de extinción habitan allí, por ejemplo la rana leopardo, la iguana rayada y el cocodrilo moreleti Y algunas aves como flamingos garzas entre otros Algunos árboles originarios de los manglares entre ellos el árbol fangoso y algunos tipos de palmeras Algunos helechos lianas, pastos marinos y arquídeas Por la madrugada del sábado algunas escarbadoras compensaron a tumbar el manglar para construir el centro comercial denominado Tajamar Pero el juez canceló la obra temporalmente ya que artículo 60 de la Ley General de la Vida Silvestre protege del manglar Aproximadamente 113 niños protestan por una fianza de 20.000 millones de pesos Aunque la fianza fuese de 4.000 millones de pesos Pero el dinero no va a devolver la vida a todas esas especies porque su vida no es un negocio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!